¿Te gustan los deportes? ¿Te gustan los perros? ¿Sabías que hay muchos deportes que puedes practicar con un perro? Pero no creas que será tan sencillo como jugar fútbol o básquetbol. Los deportes con perros exigen mucho más. Condición física. Resistencia. Disciplina y sobre todo conocimiento. Mucho conocimiento. Así que... Vamos a verlo. Can y Cross. Vamos a empezar con un deporte sencillo. Es tan sencillo como conseguir una pechera especializada. Ponertela en la cintura. Ponérsela al perro y correr. Lo difícil empieza cuando intentas correr al nivel de un perro. Créeme. No importa que tan rápido seas. No puedes alcanzar a un perro. Por eso al principio sufrirás bastante. Ya sea por caídas o lesiones en la cadera y espalda a causa de los tirones del perro. Y otras cosas más. Así que... Primero te recomiendo tener disciplina. Enseñar comandos. Enseñar al perro a caminar a tu paso. Como ventaja. Vas a exigirte a ti mismo más de lo que puedes correr. Esto te dará más capacidad en tu vida diaria. Vamos con el siguiente. Empezamos con los deportes de ataque. Es estrictamente necesario que estudies mucho y tengas disciplina. De lo contrario. Son actividades muy peligrosas. Recuerda. Un perro de ataque no es cualquier cosa. IGP. Ahora sí. Comencemos con los deportes extremos. Los famosos videos de perros mordiendo al figurante con un traje son de IGP. Este es un deporte que exige condición física y mucho conocimiento. No se trata de comprar el equipo necesario y hacer que te muerda un perro. Hay que conocer la mente y motivaciones. Para empezar esta actividad consta de tres fases. Rastreo. Obediencia y protección. En el rastreo el perro tiene que seguir una pista de objetos y encontrarlos y señalarlos. Obediencia. Consiste en la facilidad que tiene el perro para obedecer órdenes de su amo. Como caminar al lado. Saltando y haciendo otros trucos. Finalmente la defensa. Aquí se evalúa el comportamiento protector y obediencia. El figurante tiene que amenazar y estresar al perro. Mientras que el perro debe mantenerse mordiendo y soltar a la orden. Otro estilo de ataque es buscar al figurante escondido y retenerlo hasta que llegue el manejador. En todas las pruebas hay niveles mientras más alto sea el nivel. Más difícil será la prueba. Rhin francés. Es descrito como uno de los deportes caninos más extremos y complicados. El Rhin francés pone a prueba los instintos. Control y agilidad del perro. El equipo necesario consta de tres elementos. Dueño, perro y figurante. Aquí se practican tres clases. Agilidad, obediencia y defensa. En la agilidad se tiene que superar un salto de obstáculos. Salto de longitud y una escalada. En obediencia. Conducción con correa y sin correa con bozal. Rechazar alimento de extraños y traer un objeto. Finalmente en la defensa se tiene que proteger al dueño. Atacar de frente y huida y buscar objetivos. Consiste en pruebas de obediencia, agilidad y temperamento. Este deporte nace en Bélgica. En el año 1903 cuando se hacían pruebas en el campo para perros de utilidad. Al pasar los años se fueron agregando más retos a este deporte. Por ejemplo. Pruebas de perros policía. En Bélgica. En los años 80. Se realiza el primer concurso internacional. Lo que lo hace tan complicado es la exigencia de sus pruebas. Por ejemplo. En la prueba de salto. Se les exige escalar 2 metros y medio. Saltar 4 metros en línea recta y 1 metro y medio de salto libre sin apoyo. Como dato curioso. Los perros que han hecho esto durante muchas generaciones están casi libres de displasia. En las pruebas de protección no se admiten ejemplares inestables. Tiene que actuar cuando se le ordena. Tiene que resistir golpes y gritos del atacante. El perro promedio mostraría miedo y evitaría la situación. En la protección de un objeto tiene que actuar por sí mismo. Tiene que disuadir y morder aún cuando no está cerca el dueño. Todo esto requiere de mucha fuerza mental y física. Si quieres practicar este tipo de actividades. Es estrictamente necesario que estudies mucho y tengas disciplina. Si no es así. Puedes provocar muchos accidentes. Un perro de ataque no es un juego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video